Escucha cortada la verdad, espérate a ver, espérate Agüita, aquí tengo la garganta rasposa Estos clips de videos eran para un amigo de Discord Makuchip, aún así quedó un vlog corto y raro Así que lo dejo en el canal principal ¿Y aquí está? Gente ¿Qué hago tomando Red Bull? Yo no tengo que tomar Red Bull Déjame ver las patas tú Para, para, para Ya Súbete la media Recién me doy cuenta Pero qué es Saludos al maco No No, no, no No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Muy bien Buena, Mako Te queremos, Mako Vamos a jugar fornicar en la noche Hola, Mako Un saludo más, mi gente Todavía no abrimos la Red Bull, Mako ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, wey? Mewin Ya estoy diciendo Mewin ahí, por la lengua para arriba Son videos cortitos porque Discord no deja mandar videos más largos, así que van en parte Saludos, te queremos Sí, 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 sé que sin el nitro no se puede hacer nada No somos como tú No somos millonarios como tú Ahí anda, anda carente de alimento Carezco de alimento Por eso subimos en parte Saludos, Maquito Ahora, ahora nos hacemos unas partidas en el Fortnite a lo que lleguemos a casa Chao ¿Qué vas a beber hoy día, Mako? ¿Vas a beber? Mira Pero mira cómo anda Pues ahí está Págame ahora, wey Págame Pues sí, wey Creo que volvemos a estar juntos de la nada No preguntes qué pasó No, qué pasó, wey No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Mejor no acordarse, no hay que acordarse Un caráver Un caráver Mira Un caráver ahí ¿Por qué se cosplayía de pico, de boku no pico? Hoy si te donate Vamos, 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 vamos Vamos, que el Mako va a beber Vamos, Mako, vamos, vamos, vamos Vamos a ganar en el Fortnite Recién ganamos quedando cuando te quedaste y fricado, wey Ya pues, Mako, responda, responda, Mako Responda, Mako, sale su Fortnite Esos tres veos te van Manten Nitro gente para subir videos más largos Manten Nitro mi gente Manten Nitro Manten Nitro